Hoy en día, mucha gente recomienda Linux como si fuera lo más fácil del mundo. Prueba Arch, instala CacheOS, usa SteamOS que se actualiza solo, y sí, es cierto, Linux está mejor que nunca. Pero hay algo que casi nadie menciona, no todas las distribuciones se mantienen igual. Y si eliges mal, o simplemente te olvidas de actualizar, tu sistema puede terminar fallando solo, aunque no hayas tocado nada. ¿Recuerdas el Tamagotchi? Ese juguete japonés que si no lo cuidabas todos los días, se moría. Bueno, hay distros de Linux que son así. Y nadie te lo advierte cuando las recomiendan. ¿Qué significa actualizar en Linux? Actualizar en Linux significa mantener todo el sistema al día, programas, controladores, el núcleo, absolutamente todo. Pero no todas las distribuciones se actualizan de la misma manera. Algunas se mantienen estables durante años. Otras, si las dejas sin tocar por unas semanas, pueden empezar a fallar. Aquí te voy a contar dos historias reales que me ocurrieron, con cuatro tipos de sistemas distintos, para que entiendas cómo funciona esto sin complicaciones técnicas. 1. Mi PC olvidada, Roll and Release. Hace un tiempo me fui de viaje por unos meses y dejé mi PC con Linux, una distribución Roll and Release, creo que era Solus, sin actualizar. Las Roll and Release son sistemas que no tienen versiones fijas, se actualizan de forma continua. Cada día, cada día, cada semana, siempre hay cambios nuevos. Lo bueno es que siempre tienes lo más reciente, los programas, el entorno, el kernel. Lo malo, es que si dejas de actualizar por un tiempo, es como intentar subirte a un tren que ya partió. Cuando volví e intenté actualizar, aparecieron errores de dependencias, conflictos entre paquetes, e incluso fallos al arrancar. Tardé más tiempo en arreglarla que en reinstalar desde cero. ¿La lección? Las distribuciones Roll and Release son excelentes si te gusta tener lo último y actualizar con frecuencia. Pero si las dejas olvidadas, pueden romperse al actualizarse. 2. La PC de un familiar, LTS. Otra historia real, un familiar tenía una computadora con Nanexment, una distribución basada en Ubuntu, muy estable y fácil de usar. Este tipo de sistema se llama LTS, que significa soporte a largo plazo. ¿Y qué significa eso? Que puedes usar la misma versión durante 5 años y seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, sin necesidad de cambiar a una versión nueva. Pero hay un detalle importante que muchos no conocen, cada 2 años, sale una nueva versión importante del sistema, por ejemplo, de Ubuntu 22.04 a 24.04. Y esa actualización no ocurre automáticamente. 3. Tienes que entrar y hacer clic en actualizar. Ahora, dicho así suena ridículo. ¿Qué tan difícil puede ser hacer clic en un botón? Y sí, para ti o para mí no lo es. Pero si la computadora la usa alguien que no sabe nada de informática, un familiar, alguien mayor, o alguien que solo la aprende para navegar y ya, es muy fácil que simplemente nunca se entere de que esa actualización existe. Y si dejas pasar varias versiones sin actualizar, ya no puedes saltar directamente a la última. Es como en Windows, puedes seguir usando Windows 7 mientras tengas soporte. Pero si luego quieres pasar directamente a Windows 11, no puedes. Tienes que ir versión por versión, o reinstalar todo desde cero. Eso fue lo que pasó con esa computadora, había pasado tanto tiempo sin actualizar, que los servidores ya no estaban disponibles, y no fue posible actualizar normalmente. La solución? Reinstalé el sistema. Pero esta vez no volví a usar una distro tradicional. Le instalé Buzzsite, que se actualiza automáticamente, no necesita mantenimiento, y si algo falla, puede revertirse con solo reiniciar. ¿El resultado? No volvió a llamarme nunca más. Bueno, sí, para una fiesta familiar. Pero no por problemas con la computadora. Ya me entienden. 3. Distribuciones estables, no LTS. Actualización periódica. Antes de explicarte la solución moderna con Buzzsite, déjame aclarar algo importante. No todas las distribuciones estables usan el modelo LTS, con soporte por varios años. Por ejemplo, Fedora es otra distribución muy confiable, bien mantenida y moderna, pero que no ofrece soporte tan prolongado. Fedora lanza una nueva versión cada 6 meses, y cada una recibe actualizaciones durante aproximadamente 13 meses. Esto significa que, si usas Fedora, tendrás que actualizar a una nueva versión más o menos una vez al año. No es tan largo como un LTS, pero tampoco tan frecuente como una Rolling Release. Yo uso Fedora personalmente y no me molesta actualizar una vez al año. El proceso es sencillo, no necesitas formatear, y el sistema se mantiene rápido y actualizado. Eso sí, no lo recomiendo si tu computadora es muy antigua o si tienes una tarjeta gráfica Nvidia, porque podrías encontrar algunos inconvenientes técnicos. Pero si tienes un equipo moderno y quieres una experiencia estable y con actualizaciones frecuentes, Fedora es una opción muy sólida. Ahora sí, vamos con BuzzAid, la solución moderna que lleva esto aún más lejos. 4. La solución moderna, sistemas inmutables. BuzzAid es parte de una nueva generación de sistemas Linux llamados inmutables. ¿Y qué significa eso? Que en lugar de actualizar partes individuales, descargan una imagen completa del sistema, ya probada, y reemplazan la anterior. Si algo sale mal, simplemente reinicias y todo vuelve a estar como antes. No se rompen por no actualizar. No son un Tamagotchi. Es una solución moderna, cómoda, y muy estable. Pero atención, BuzzAid no es para todos. Está diseñado para computadoras modernas, especialmente si usas controladores nuevos o quieres jugar. Si tienes una PC más antigua, lo mejor es usar una distribución Aoteas liviana, como Linux Mint o Zoran OAS. Son más compatibles, consumen menos recursos, y siguen siendo muy fáciles de usar. Y si eres programador o usuario avanzado, probablemente prefieras algo más tradicional, donde tengas más control sobre el sistema. En resumen, los sistemas inmutables son muy cómodos, pero no son mágicos ni sirven para todos los casos. Para que quede claro, en Linux existen cuatro modelos de sistema, y cada uno se mantiene de forma distinta, rolling release, siempre actualizados, pero requieren atención frecuente. Si no los actualizas seguido, pueden romperse. LTS, Long Term Support muy estables, con soporte durante varios años. Pero si te olvidas de hacer las actualizaciones grandes, puedes quedar atrapado en una versión antigua. Distribuciones estables no LTS, son confiables y se actualizan periódicamente, pero el soporte es más corto que un LTS. Generalmente debes actualizar aproximadamente cada año. Inmutables, se actualizan por completo, como un bloque ya probado. Si algo falla, puedes revertir fácilmente. Ideal es si no quieres preocuparte por nada técnico. Muchas personas recomiendan Linux como si todas las distros fueran iguales, pero no lo son. Cada tipo de sistema tiene sus ventajas, y también sus riesgos, sobre todo si no sabes cómo funciona. Si usas tu computadora todos los días, sabes actualizar y te gusta aprender cosas nuevas, adelante, usa lo que quieras. Pero si solo la usas de vez en cuando, o se la vas a instalar a alguien que no entiende mucho de computadoras, mejor elige una opción que no se rompa si la dejas sin actualizar. ¿Alguna vez te pasó dejar una distro sin actualizar por mucho tiempo y que terminara fallando sola? Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si te interesa ver cómo se comportan los sistemas al dejar de actualizarlos, suscríbete, que eso se viene. Yo soy Linux para Noobs, y como siempre digo, lo mejor del software libre, es que tú eliges cómo vivirlo. Nos vemos en el próximo video.